Servicios a la navegación en el espacio aeromexicano, CENEAM, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, creado por acuerdo presidencial el 3 de octubre de 1978. Tiene como misión garantizar a través de los servicios a la navegación el transporte seguro y eficiente de personas y bienes en el espacio aeromexicano. Su visión es adoptar y establecer oportuna y eficientemente la infraestructura y técnicas innovadoras en la prestación de los servicios a la navegación aérea, acorde al desarrollo de la aviación. Bajo la figura jurídica de órgano desconcentrado, se le otorgó capacidad de decisión en materia de sus actividades y agilidad en la administración de recursos, para atender oportunamente los requerimientos de navegación aérea y de control de tránsito aéreo con regularidad, continuidad y seguridad. CENEAM presta los siguientes servicios. Servicio Meteorológico Aeronáutico, Telecomunicaciones Aeronáuticas, Radioayudas, Comunicaciones y Vigilancia, Servicio de Información Aeronáutica y Servicio de Tránsito Aéreo. Desde el 17 de septiembre de 2007, se reconoce a CENEAM como Instancia de Seguridad Nacional. CENEAM, Servicios de Calidad Mundial. Soy el licenciado Víctor Manuel Hernández Sandoval. Actualmente soy el director general y me ha tocado la suerte de dirigir a CENEAM en esta etapa de transformación de navegación hacia lo que estamos buscando, un organismo de clase mundial. CENEAM está encargado de todo lo que es la navegación aérea. Esto incluye control de tránsito aéreo, ingeniería de servicios, telecomunicaciones, radioayudas, vigilancia a través de sistemas radar. La construcción del aeropuerto Felipe Ángeles a mí me parece que ha sido un gran acierto en el sentido de que incrementa la capacidad aeroportuaria que ya estaba de alguna manera saturada en el Valle de México. CENEAM participa activamente en el diseño operacional para que se pueda llevar a cabo un movimiento ordenado y fluido de las operaciones aéreas. Ahí es donde CENEAM tiene un gran rol que cumplir y por eso estamos muy complacidos de trabajar con el agrupamiento de ingenieros militares. Ha sido un gran acierto que encargarles la construcción por la gran disciplina y dedicación, además de los conocimientos que no necesitamos cuestionar. Realmente es un gran acierto que tengamos a la Sedena trabajando como responsable de este aeropuerto. Nosotros en CENEAM estábamos trabajando para transformar la navegación aérea y por supuesto que la participación de las fuerzas militares impulsa también este crecimiento con nuevas visiones de economía, nuevas metodologías, pero también creando fuentes de empleo, que eso es parte de lo que nos han encargado para esta administración. Buenos días los ingenieros militares del agrupamiento de ingenieros Santa Lucía. Felicitamos a los controladores de vuelo por el cuadragésimo segundo aniversario de la creación de lo que hoy son los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano. Aprovechamos esta oportunidad para reconocer el gran trabajo que realizan y el invaluable apoyo al proyecto de construcción del aeropuerto internacional general Felipe Ángeles. Estamos seguros que en el nuevo diseño de la arquitectura de la navegación en el Valle de México continuarán demostrando su gran capacidad y compromiso por el país. Felicidades. Génieres. Génieres. Gracias por ver el video. 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 Gracias.